Salta, a ver, dígale a su hermano, saltando. Un ensayo, vamos. Uno, dos y tres, arriba. Tú vivo estás en mí, guántate en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. ¡Fuerte! Tú vivo estás en mí, guántate en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!